Hola ¿Me ven? No sé si me están viendo porque porque yo no veo nada Me estoy cayendo de sueño Perdón, yo me desvelé un poquito anoche y no dormí muy bien Me estoy cayendo de sueño ¿Me escuchan? Porque yo tengo la tele muy corta Ay, no veo esos mensajes La respuesta muy chiquita, pero bueno Si hago esto, ¿se ve? ¿Bien? ¿Se ve? Voy a tratar de leer esos mensajes que no se ven muy bien Bueno, ahorita estoy en mi casa echando un pelo a flojera y estoy viendo a Bo Y ayer fue Clash of Champions y la verdad estuvo muy bueno O sea, hay que ver qué sigue A ver Es que quiero tratar de leer lo que me están diciendo pero Está un poquito difícil La letra es muy chiquita Sergio Serrano Mario López Espinosa Héctor Manuel Sierra Calito Rangel Luzvin López Freddy Alao Cristian Calderón Fabio Guadirrela Isa Rodríguez Es que es la única manera en que puedo ver acercándome así Estoy muy ciega Y la letra es muy chiquita Pero bueno, ahorita estoy viendo Bro No sé cómo esté ahorita el juego también de la NFL Ahora vamos a cambiar a el control A ver cómo Ah, creo que les está Ah, no Ya empataron los Santos Los Santos contra los Santos van en el primer cuarto en cinco minutos apenas que empezando todavía puede pasar mucho Los Santos La verdad Los Santos de Nueva Orleans no traen mucho Yo creo que van a ganar los Falcons A ver Pero bueno Vamos a ver ¿Qué están viendo ustedes? ¿Están viendo o están viendo el el Monday Night de la NFL? Para platicar de lo que estamos viendo ¿No? Algo Me veo cansada ¿Verdad? Hasta tengo como voz de de aguardientosa Omar Sánchez Sergio Vadillo Alejandro Rodríguez Rubén Richard de León Fernando Cuevas Víctor Aguilar y con Richard A todos les mando un beso grande No puedo leer esos mensajes que si los veo me tengo que acercar así Ahorita Ay, no se ve Están ahí los New Day luchando Hace rato luchó Roman Reigns contra Rusev otra vez el campeonato porque ayer ganó el campeonato de los Estados Unidos se lo ganó y y hoy hubo ahí una revancha pero bueno sigue siendo Roman Reigns el campeón de los Estados Unidos desde ayer en Clash of Champions a ver qué pasa con Seth Rollins porque ayer perdió contra Kevin Owens Kevin Owens estaba defendiendo su título pero hizo trampa horrible asquerosa y vil o sea era una pelea entre ellos dos y de repente ay qué me habla y de repente Jericho que ahora es muy amigui de de Kevin Owens se metió en la lucha y empezó a luchar o sea los dos contra Seth Rollins y solamente les ganó le ganaron esa lucha vale ya la verdad Kevin Owens es el campeón de las trampas y ustedes van a decir que será Seth Rollins pero no estoy a ver qué más me están dice José Antonio dice que lo más hermoso es que le voy a la chiva saludos desde los cabos Alex Pastrana sé quién aquí nomás rifa la pata que quién es mi luchador favorito a de la UFC obviamente siempre voy a apoyar a Caín laurice la verdad me cae muy bien es su última pelea no fue muy buena eh no tengo muchos de la de la de la de la UFC me gusta mucho la UFC de hecho no me gusta el foot qué aburrido cuál foot el americano cómo que aburrido uno de los deportes más emocionantes que existe o el de la UFC Christopher dice que se va a cambiar las chivas muy bien Manuel Esquivel Alejandro Saize Javier Miranda Gerardo Montoya Pablo Montoya les mando un beso muy grande a todos que están en carne nos están viendo no sé cuántos somos porque estoy bien ciega entonces no llego a ver su un mensaje pero aquí estamos en lunes bueno que les platico no sé si ya se han metido a mi página la de yo estoy tratando de hacer pues noticias deportivas y curiosas y muchas espero que les estén gustando algunas son mías obviamente yo no puedo escribir todas las notas porque estoy haciendo otras cosas pero tengo gente que escribe alguna de las notas así que no muchas de las cosas que salen en dos son escritas por mí y también no tiene mucho que ver con mi opinión o sea tratamos de que sí tengan mucho que ver conmigo pero hay veces que ponen cosas pues que yo no las creo tan así entonces no siempre yo las escribo a veces sí cuando está ahí siempre cuando las pongo en Twitter y así es porque yo las escribí porque aparte me gusta mucho es divertido Carlos Varela de Veracruz le mando un beso a ti Pablo de Veracruz Kevin Gerardo cuando vienes a Quintana Roo cuando me inviten Nicolás dice que juegan a CET Jorge Alonso dice que se los a Puebla Oscar Caballero Aurelio Tapia saludos 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 a todos los que están viendo si pueden ver y ahí me ven a mí y ven a vos pero no se ve bien ¿no? pero es feo ya no espero por favor ahí están casi le cuentan los top 3 a Biggie que están luchando los niños que están luchas libres no sí Irvin muchas gracias muchos me están preguntando que que va a pasar con Fox porque ahorita no está saliendo a la tele así pero resulta que ya lo habíamos comentado porque se había terminado Fox para Todos terminó ese ciclo fue un programa que duró si no me equivoco dos años si cacho o dos años yo la verdad yo no estuve todo el tiempo yo nada más duré un año en Fox para Todos pero ya el ciclo de Fox para Todos terminó desde hace mucho tiempo o sea como que cuando empezó estaban otros conductores ya cuando terminó ya éramos otros estaba como medio parchadón entonces lo que quisieron hacer es un show nuevo de entretenimiento deportivo la verdad Fox lo sabe hacer muy bien y y pues está reestructurando el programa con con sorpresas nuevas con cosas nuevas obviamente un foro nuevo obviamente un foro nuevo conductor doctoras las mismas este entonces pues ahorita en lo que eso es como súper tardado entonces ahorita en lo que está todo eso listo pues estamos un poquito de vacaciones pero me cayó por ejemplo mañana yo voy a estar en lo mejor de Fox Sports a las 5 para que pues me vean de repente voy porque pues tengo que justificar que sigo en Fox y que estoy cobrando o algo así pero realmente realmente están haciendo cosas y se están planeando cosas increíbles que vienen muy pronto más o menos como en un mes un mes y medio cosas con la WWE cosas en la noche que también van a estar muy divertidas otras en las tardes entonces la espera va a valer la pena se los súper prometo y pues mientras yo estoy como les digo por ejemplo mañana voy a lo mejor de Fox Sports de repente voy voy como dos veces a la semana y estoy haciendo muchas cosas para las redes entonces creo que está padre a ver Fer Misterio Jesús Ángel José Hernández y tú eres que yo al chat de quién te metiste wey Pablo Valdivia Andrés Hernández Pedro González Alexis Antibáñez Giovanni Cardena Walter García Rivas Rainier Edgar Estrella les mando un beso muy grande a todos los que están entrando en este momento y de qué más platicamos aquí me van aquí me van de equipo americano sí la verdad sí les quiero presumir que el Rey del Canaro y la verdad que los veo los veo bien todavía la semana pasada que perdieron ya la defensiva súper mal estaba yo un poco decepcionada pero se dejaron ganar horrible pero la verdad este fin de semana ya vi a un Rey de los completamente diferente entonces sí me hicieron sufrir sobre todo al final sí me hicieron sufrir mucho estuvieron a punto de empatarnos en los últimos segundos pero no nos empataron y ganamos y yo veo un equipo que podría estar en los play-offs la verdad estaba yo muy confiada porque yo pensé que los brancos no iban a hacer absolutamente nada a ver qué me están diciendo ahí este pensé que creo que creo que me acaban de decir algo como que vi algo ahorita ni desde y me saqué de una ahí está lo que pasó ayer con en en creo que creo que un poquito lastimados el rol es lo que están pasando no se ve bueno ya les estaba diciendo eso se me olvidó de lo que estaba hablando es que me llegó un mensaje de whatsapp y me y me distrajo un poquito de lo que estaba diciendo pero ya ya estoy aquí otra vez con ustedes a ver emilio neymar héctor hack jonathan romero enrique kuhn alexis alexis les mando besos grandes entonces que me les iba contando ah ya ya me acordé estaba platicando a los reggae entonces yo pensé que la verdad me confié muchísimo y yo pensé que los broncos de denver no creían nada de esta temporada o sea que que realmente y no nada más por manning o sea también hasta la defensiva se habían ido algunos de esta defensiva que tuvieron la temporada pasada pero la verdad no la verdad los broncos de denver no me han de septiembre bueno no me han de septiembre ni siquiera su equipo ni siquiera no me han pero la verdad ha jugado bastante bien ha sido una gran sorpresa lo que están haciendo y la defensiva sigue igual que poderosa que la temporada pasada entonces yo no estoy tan confiada de que mis redes puedan pasar tan fácil la playoff porque bueno son rivales divisionales pero bueno si hacemos las cosas bien y bueno entonces se puede desinflar podemos llegar a algo mejor oigan pues les mando saludos grandes vamos a ver cómo va el no se ve yo creo que van igual que me dicen es que no no puedo grande car si la verdad de recar está convertido en un super core yo sabía que teníamos que darle tiempo cuando era novato se le veía pero hubo muchas fallas tuvimos unas temporadas mal y no podemos ganar ningún juego pero la verdad ahora sí ya se le ve la madureza del cargo donde tiene un equipo detrás tenemos muy buena ofensiva la defensiva y de repente le chacea pero yo espero que le vayan calentando motores y que tengamos un gran una gran temporada y mucho mejor sierra de temporada que podamos llegar a los players un saludo a Armando hasta Monterrey muchas gracias por todo el corazón bueno sigue no ya los palcos ya anotaron 14-7 y pues sí yo creo que los han platicado la verdad vamos a poner ya vos que te subo vos ustedes que están viendo vos o el Monday Night el Monday Night vos o el Monday Night fútbol Oigan, ¿y cómo vieron? También ganaron mis chivas este Apenas, apenas también Apenas y ganaron contra el Veracruz Ahí vamos, ¿no? Ahí vamos De repente hay muy buenos partidos Como el que tuvimos contra el América, gracias a Dios Y de repente tenemos muy Pero bueno, espero Que me llame mejorando La verdad, tenemos con qué Tenemos con los jugadores Ahora con la llegada de pulido Déjame ver eso que traigo Es que no me lo compré acá Lo que sé es que estoy súper despeinada ¿Ya vieron? Me voy a hacer un sonido O algo así Esta parte no hay muy buena luz Ahí está Seamus y Cesaro peleándose Porque desde ayer se están peleando Porque Si era una serie Bueno, tenía que Bueno, ok Ayer iban ganando Iban ganando Iban a empatar ustedes tres Así que ayer se definía Quién iba a ganar Entre los dos Y pues como que Hubo descalificación Entonces Ahora resulta que nos van a hacer pareja Y creo que eso está muy bueno Saludos Saludos Quimenita despeinada Todo es guapísima Gracias Guaco Daniel Enrique Armando de León Dan Espinosa Eduardo Ocampo Gerardo Eduardo Bolaños Los mando un saludo Un beso muy muy grande Acuérdense Siempre Siempre Todos los días En mi página De Girls Squad .mx Estamos poniendo Notas increíbles Todos los jueves En serio Para los que tienen Fantasy Y así Todos los jueves Pasamos los pics De Obviamente De la temporada Que viene Bueno De la semana Que viene Y la verdad Están saliendo Súper certeros Porque ahí te explicamos Exactamente Cómo le fue En la semana anterior Al equipo Y por qué lo puedes ganar Están saliendo Estadísticas De cosas ciertas Así que si ustedes Están en el Fantasy Les recomiendo muchísimo Todo lo que postemos En mi página De Girls Squad También Hoy Si no es que hoy O mañana No estoy segura Vamos a subir Un video Donde estoy Haciendo Un shooting Un Sí Un shooting Para Newer Para las gorras Para esta marca De gorras Y ahora Por lo que viene También Con lo que hacen Junto con la NFL Y el cáncer de mamá Y las fotos Quedaron Increíbles Todavía no tengo las fotos Pero ahí tengo Un behind the scenes Para que lo vean Y yo sé Que les va a gustar Mucho Está bien padre Y las gorras Están bien padre Porque todo Por una buena causa Y si ustedes Pueden conseguir Estas gorras De la NFL De su equipo Favorito Es rosa Por el cáncer de mamá Y también De la liga MX Salía una de las chivas Increíbles Entonces Que también Se les compren Ahora Ahora es momento De De Bailey Bailey ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? Y este Ya se me está acabando La pila Es que ¿Qué creen? Perdí mi cargador ¿Por qué me encuentro? Esto va a estar cargando Este Mi celular Con Como puedo Con la computadora Y así Mari Gordillo Le mando un saludo grande A tu marido A Alexis Diamant A Rodrigo Martínez A tú Le mando un beso Muy muy grande Yo ya me voy a pedir Porque quiero seguir Viendo Rua Nada más quería saludarlos Quería ver cómo estaban Quería ver si están viendo Que se metan A mi Instagram Porque siempre Estoy poniendo Cosas para ustedes Y trato de hacer fotos lindas Y videos lindos De hecho hoy Mañana Hoy estoy haciendo Muchas cosas Entonces métanse A mi Instagram Síganme Soy Jimena Sánchez MX Y obviamente A mi página De Girl Squad Punto MX También Pues yo les mando Muchos besos Esperen No se desesperen Porque vienen cosas Increíbles En Fox Sports Que nos estamos trabajando Obviamente porque Para que a ustedes Les gusten mucho Para que no haya Que es gas Porque siempre Lo usen Y les va a encantar A los que les gusta La Double Double Hay sorpresas A los que les gusta La NFL Hay muchas sorpresas Y Y qué más Miren Esta pancha Ven pancha Ven panchita Que le salió en el video Mía pancha Ella es pancha Mi chihuahua Mi chihuahua con pelo largo Bueno chicos Les mando Muchos besos Muchas gracias Por estar aquí Muchas gracias Por todos sus likes Sigan dándole A todo lo que suba Si les gusta Obviamente Compártanlo también Si les gusta Y que tengan Muy bonita Muy bonita noche Que descanse Nos vemos mañana Lo mejor de Fox Sports A las 5 Por Fox Sports Y yo voy a seguir viendo Les mando Muchos besos Gracias Bye 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 Bye